Música Soy Samantha de Esterepo, tengo 5 años, soy del Grupo Semillero Música Mi nombre es Sara Michelle Valencia, tengo 6 años y represento el Grupo Semillero Soy Salome Valencia, tengo 6 años y estoy en el Grupo Semillero Música Me llamo Tania Namorina H. Verde, tengo 7 años y soy del Grupo Semillero Música Soy Luisa María Gavira Bedo, ya tengo 7 años y estoy en el Grupo Semillero Me llamo Sofía Londoño, tengo 7 años y soy del Grupo Semillero Me llamo María Camila Ducha Valencia, tengo 7 años y pertenezco al Grupo Semillero Música Me llamo María José Valzano, soy la actual reina de Talento y la Belleza, Miss Miss EFDA 2015-2016 Música Mi nombre es Deanna Herrera, tengo 11 años y pertenezco al Grupo Estantanz Música Mi nombre es Mariana Hernández, tengo 12 años y represento el Grupo Generation Música Música Mi nombre es Juanita Moreno Ramírez, tengo 13 años y represento al Grupo Fresh Música Mi nombre es Alisson Gutiérrez Hiraldo, tengo 13 años y represento al Grupo Goretti Dance Música Mi nombre es Verónica Martínez, tengo 15 años y represento al Grupo Shumtime Música Música Mi nombre es Vivian Martínez Cabarca, tengo 17 años y represento al Grupo Stronger Música Música Me llamo Laura Jimena Valencia, soy la actual reina juvenil del Talento y la Belleza, Miss CUNEPDA 2015-2016 Música